El objetivo del concurso es poder transmitir a la familia también todas las consignas que tenemos de seguridad en la empresa que también las apliquen en el hogar. Lo que aprendimos en el concurso Pascuas y Arte fue que debemos cerrar la garrafa bien para no contaminar el aire. No tirar botellas a los canales. Hice el dibujo y el crucigrama con mi mamá para aprender a cuidar nuestra casa. Muchas gracias a todos por haber participado, a todas las familias de Chandon. Me llevo un huevo Pascua para compartir con mi familia. Gracias por invitarnos a participar y felices Pascuas a todos. Gracias. 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 Gracias.